¿Qué es la tierra de nadie que queda en el aula? Bien, en una fecha, esta fecha de puente, que es siempre una fecha un poco complicada, pero tenemos la oportunidad de seguir presentando la obra y el trabajo de nuestros profesores invitados. En este caso, es la oportunidad de presentar a Ricardo Bacock Gordon, que repite como invitado en este caso en el Máster de Diseño Arquitectónico, y que mantiene la tradicional conexión portuguesa, que tan importante es y esperemos que siga siendo en esta escuela. Él pertenece, bueno, proviene de Lisboa, de esos dos grandes focos de Porto de Lisboa. Él es graduado por la Universidad Técnica de Lisboa y siempre ha tenido una conexión importante, ya desde su época de estudiante, con Italia y singularmente con el Politécnico de Milán. Pero, naturalmente, su trayectoria y su trabajo realmente le ha llevado, pues, por una serie de conexiones académicas y docentes, como la que está teniendo aquí en nuestra escuela, donde incluso, vamos, también así actualmente es Design Critic del GSD de Harvard. Como arquitecto, ha tenido fundamentalmente su relevancia a partir del establecimiento de su propia oficina. En el 2002, singularmente, hemos emergido con una serie de pabellones nacionales, pabellones portugueses, en la Expo de Zaragoza de 2008, en la Bienal de Sao Paulo, con anterioridad, en el 2007, y también, como no, creo que es importante la trienal de Lisboa, también de 2007. Realmente conocido dentro de esa tradición de buen hacer, buen construir, respeto por el lugar, conciencia del lugar y, al mismo tiempo, dominio de la técnica constructiva, creo que es una de sus características y, realmente, vamos a tener la oportunidad de que nos la muestre a lo largo de esta conferencia. Entre los premios que ha alcanzado, ha sido nominado al premio Miss Van der Rohe, en 2009 y en 2011, ha ganado los premios, el premio FAD, también ha sido premiado por la Bienal Internacional de Arquitectura, a BIAUM, y otra serie de premios en Brasil y en Argentina, que realmente hace que sea para nosotros un honor y un placer recibir en este aula, en este aula magna, a Ricardo Bach. Muchas gracias, Ricardo. Pues, muy buenos días a todos. Quiero empezar por agradecer mucho, hombre, agradecer principalmente a la escuela, no solo la oportunidad de enseñarles hoy aquí un poco del trabajo, pero, más que todo, más que todo, agradecer la oportunidad de dar clases aquí, de compartir con los estudiantes y con los colegas esta oportunidad. Quería, bien, trago una charla que llamé Readings on Continuity, o lecturas sobre la continuidad, porque es un tema que verdaderamente me interesa mucho. Yo creo que, si de algún modo se pudiera dividir los arquitectos del mundo en dos grandes grupos, serían los que creen que la arquitectura se hace por continuidad, por un proceso de inducción, donde tú coges un determinado conocimiento y puedes seguir trabajando con ese conocimiento, o algunos otros que, a lo mejor, están bien, también, y que son los que quieren inventarse el mundo todos los días por la mañana. Y yo, seguramente, creo mucho que en la continuidad del proceso de la arquitectura, de la transformación de los lugares, de la transformación de los territorios, como un proceso de continuidad. Y también, y creo que esto tiene mucho que ver también con este tema del lugar, o sea, de la ecuación subjetiva que la arquitectura pone, como siempre mucho en torno del tema del programa, pero también del lugar, y el lugar que tiene ahí ya, siempre mucho substracto y mucha información, que creo que ahí se puede coger mucho de la material que necesitamos para nuestro trabajo. He cogido, a lo mejor espero que no sea demasiado grande la charla, pero empecé con coger algunas imágenes de referencias que me interesan, o que me han interesado y que he utilizado en algunas charlas para hablar un poco del trabajo. Y empezaba con esta imagen que muchos de vosotros conocen, que es una obra de los cultores Anish Kapur, y que me parece que tiene mucho que ver con el nuestro trabajo, porque es una obra que cambia siempre en la posición en que tú la vas a colocar. O sea, que ella nunca tiene su significado, es siempre en relación a alguna cosa, a algún lugar. Y lo que estamos viendo ahí es una nueva mirada del mismo lugar donde se pone esta pieza. O sea, la quitas de aquí, la giras, la pones en otro lugar, y luego es lo reflexo de este lugar que se va cambiando. Yo creo que nuestro trabajo tiene mucho que ver con esto. O sea, resignificar los lugares. Otra cosa que también me ha siempre interesado mucho, y que este trabajo de Ellsworth Kelly, que además es de 1975, pero que tiene mucho que ver con este tema que para mí es muy sencillo, que es cuando hacemos algo, hacemos el negativo de algo. O sea, que es tan importante imaginar lo que estamos produciendo como positivo, como construido, como se me cerrar los ojos y ver los espacios que están quedando en vacío a la volta. Y eso me parece fundamental. Cuando hacemos alguna cosa, hacemos el negativo de esa misma cosa. Mirar al vacío, mirar a la construcción del vacío, me parece un tema que me interesa muchísimo. Luego, la capacidad de la arquitectura de hacer un trabajo de síntesis. O sea, que nosotros sabemos que la arquitectura, muy al delante de la arte, hombre, está llena de tópicos, porque tiene estructura, porque coge gente ahí dentro, porque coge un montón de programas, porque tiene infraestructuras, y luego, en el final, de todas las ideas que te van llegando, las que son más de arquitectura, más arquitectónicas, luego las otras que son infraestructurales, de la máquina de la arquitectura que tiene que responder, pues a lo mejor nuestro ejercicio es de síntesis, no de añadir, sino de quitar, de llevar. Y por eso, este proyecto, cuando lo vi la primera vez, también muy antiguo, que conocéis probablemente, que es el banco de Vila do Conde, de Álvaro Siza, y que tiene casi este carácter de abstracción, de una síntesis total, en el medio del tecido construido. Otra cosa, que esta es una escultura de un artista portugués, que se llama Pedro Cabrita Reis, y la escultura se llama A Room for a Poet. Y yo la veo de un modo muy sencilla, porque me encanta muchísimo, porque creo que, al final del día, el nuestro trabajo tiene mucho que ver con la idea de construir contra la naturaleza, el lugar de todos o de cada uno, pero esta idea de que tú, con los elementos más fundadores, fundamentales, más básicos de la construcción, de facto, transformamos, seguimos transformando los lugares, y cuando se dice aquí A Room for a Poet, yo creo que los poetas somos todos nosotros. Así que nos hace, es muy importante para nosotros, en el nuestro trabajo, seguir con una mirada poética y sencilla, sensible de la transformación de los lugares. Y esta es una otra foto que la hice yo, de una construcción, porque también me interesa mucho esta idea de que aún con los medios muy básicos del mundo construido, se puede hacer mucha investigación. O sea que yo creo que con las materias y los modos de construir, que más o menos siempre hemos visto, podemos seguir haciendo research e investigación. Y este es otro tema que también me interesa, aquí particularmente, que es que hemos hablado, que hemos hablado de la construcción contra la naturaleza, de la construcción de lo vacío, de la construcción de los límites, y de domesticar los límites habitables, y aquí particularmente porque es pintado, una pintura de una persona que conocemos, que es Henri Rousseau, y que pintaba siempre, principalmente, la naturaleza exuberante. Así que me ha interesado mucho descubrir esta pintura, que es de un tío, una persona que se encantaba muchísimo con la naturaleza muy exuberante, y que aquí sí nos trae esta capacidad de la construcción y de la arquitectura, para contener y domesticar y ofrecerlo a la construcción de los vacíos. Y esta idea de los vacíos, y de los vacíos que muchas veces son casi complementares al propio espacio funcional, y que pueden tener varios graus de importancia o de escala, y aquí, en esta pintura de Uper, por ejemplo, vemos que este es el lugar probablemente más intenso de la casa, y tiene una atmósfera muy increíble, de transición entre fuera y dentro, pero que tiene mucha atmósfera. Y la atmósfera es claramente un tema que yo creo que, bien, conocemos a muchos escritores, desde luego a Peter Zumter con su libro Atmosfías, pero yo creo que la atmósfera es mismo uno de los temas que nos deberán coger entusiasmo, que qué atmósfera producimos, dónde nos vamos a vivir, y con qué sabor, y cuánto somos capaces de ser sensibles a las cosas que ya nos rodean. Una más imagen del Palacio Badi, Badi Palace en Marrakech, pero que ya hemos hablado de él en la clase, de la importancia de construir los vacíos. O sea que esta capacidad que nosotros, que los proyectos tienen de transformar, de construir un espacio y que no tiene por qué ser siempre de un espacio cerrado, de un espacio programático, sino que está en la nuestra responsabilidad muchas veces que, delante de un programa y de un encargo, proponer la construcción de dos espacos, o más públicos o más privados, pero de dos espacos que no son expectables en el programa y que al final pueden convertirse en los espacos más sustanciales del proyecto. Y eso siempre con la mirada de los pasos públicos y de las capacidades. Esto me acuerda mucho también un dicho de Pablo Méndez de Rocha que dice muchas veces que la arquitectura serve para amparar la imprevisibilidad de la vida. O sea que no tienes por qué cerrar, que el proyecto no tiene que cerrar el discurso, sino dejar que las cosas puedan pasar. Y creo que esta imagen nos enseña mucho también esa intensidad de los pasos públicos y de lo vacío y de la conciencia de que los pasos públicos y lo vacío tienen grandes posibilidades. Bien, empiezo por enseñaros un concurso que he hecho y que no he ganado en Lisboa para un lugar que era una antiga fábrica de cervezas, de cervezas, la primera fábrica de cervezas de Lisboa, pero lo más importante es que esto es el centro de la ciudad y la ciudad siempre se ha estructurado cuando ha empezado, después de dejar de crecer o dejar, primero se ha crecido siempre por la frente de las aguas, hasta que después del plan de Pombal y del terremoto, se ha empezado a construir entre dos ejes, que dejan una colina importante en el medio. Y esto sería, esta es la avenida de la Libertad de Lisboa, que es el eje más noble, si podéramos decir, y este es Almirante Reis, que es una avenida muy lunga, pero un poco más pobre, pero es la más extensa avenida de la ciudad. Este es el plan de la fábrica cuando se ha construido, que se ha construido a lo mismo tiempo que la propia avenida aquí. Esta avenida se construí en el principio, en los finales del século XIX, principios del século XX, y de un modo que es muy radical, en un lugar donde se ha tenido que sustituir una pequeña quiesa que estaba ahí y que se fue desmontada y montada al lado para hacer pasar la avenida, una avenida que unos años más tarde se fue cruzada con esta esplanada de la universidad, del Instituto Superior Técnico, una operación también muy fuerte, una avenida que ha tenido siempre no solo muchas transformaciones desde el punto de vista urbanístico, sino en cultural y social. Hoy es el ex de la ciudad donde hay más cosmopolita, cosmopolitismo, y donde hay más culturas misisnadas, hay como en la ruta de freguesía, esa estructura de la ciudad que tiene como, no sé, 50 o 60 nacionalidades residentes ahí, y es verdaderamente un lugar muy interesante, pero es una avenida muy densa también, tiene pocos escapes, y entonces aquí está la fábrica de Vienne, es un lugar, un solar muy grande, pero ahora está terminada, no funciona más, y se ha lanzado un concurso privado con una serie de talleres para hacer un desarrollo de housing, oficinas, residencias de séniores, un hipermarket, bien, un programa muy denso, muy denso pero que sí que tiene interés porque las residencias de estudiantes y de elderly son interesantes ahí, despachos también, solo que el programa venía ya con una previa distribución de alta densidad, como con 10 plantas cada uno de estos edificios, y luego se hablaba muchísimo de las virtudes del espacio público, y yo miré esta densidad y este programa y he pensado bien, pero me parece que no estamos balanzando bien la intensidad de la construcción y las famosas virtudes del espacio público, porque a lo mejor nos quedaría un intersticio de interior, de tal, como si fuera un commercial shopping center inside, pero no tenía escala. y la verdad es que esta vía, esta calle de la ciudad, como os he comentado, que tenía una colina en el medio de estos dos ejes, esta calle es también una línea de vago, entonces es un lugar donde una cierta verticalización se pudiera asumir en la ciudad sin que fuera a poner en causa los profiles, y yo creo que en Lisboa tenemos mucho esa idea que no se puede verticalizar, queremos densificar, pero sin verticalizar, bien, yo creo que hay un momento de equilibrio donde sí que no puedes tener todo de todo, así que verticalizar un poco te puede libertar el pavimento. Luego, en esta área de ciudad también hay una serie de vilas operarias donde se ven, esta es una vila operaria muy conocida y que a mí me encanta muchísimo estos elementos estructurales añadidos a la construcción y que una vez más, como en el cuadro de Uper, casi que quedan siendo los lugares más interesantes de la vida de las personas de la construcción. Así que juntando un poco estas dos ideas, yo pensé que sería muy interesante de verticalizar un poco el programa y dejar que los espacios públicos verdaderamente podieran construirse y efectivarse en la planta baja. Y luego, llegando un poco más arriba, cuando estás más lejos de la vida más directa de la plaza, puedes tener unas barandas que te permitan venir a fuera. Y entonces he hecho esta propuesta que básicamente tiene la fábrica que es rehabilitada, tres torres que se colocan en posiciones estratégicas de modo tal que algunas plazas se relacionan específicamente con los lugares, esta con esta frente, esta otra con esta calle, una aquí entre la fábrica y el edificio, otra que tiene una transición topográfica por atrás que ya vamos a mirar y finalmente una especie de un pequeño bosque, bosquete, que pueda conectar todos los espacios públicos. Pero sí que es un ejercicio de validar y valorizar principalmente los espacios públicos de toda esta área y así garantir que varios espacios con características y personalidad propia estén conectados por esta estructura de vacíos que por aquí van andando con logo como claramente con tiendas, con tal, espacios de aquí work, espacios de trabajo informal, etc. Y luego las tres torres que siguen en las plantas más altas sean de habitación, de residencias de seniors o de jóvenes o finalmente de escritórios de espacios, oficinas. Aquí un poco la perspectiva del proyecto no me voy a alongar mucho pero ya se entiende bien la cantidad de vacío que se consigue producir y las relaciones particulares que se va teniendo con cada uno de los espacios de la ciudad y finalmente un aspecto de lo que podría ser estas construcciones con los tais elementos de que vos he hablado y que me gustaría mucho poder llegar a una cierta cota digamos una especie de segundo layer verticalizado las personas podrán venir fuera y también conquistar un poco de espacio en las perspectivas más distantes de la ciudad y aquí se ven los edificios edificios que imaginábamos muy con fachadas hechas de elementos prefabricados de hormigón pero más que todo este es un trabajo que lo que me parece más interesante fue de intentar abrir un debate sobre las cuestiones del espacio público y las cuestiones también de la verticalización que me parece que se toman en Portugal y en Lisboa particularmente como un tópico que es impenetrable y al final hay cosas que se entienden que no es tan impenetrable así y que estamos hablando de edificios de 16 plantas y que a lo mejor no son edificios de 16 plantas que como se ve aquí se integran perfectamente en la morfología de la ciudad y también de y también de espacios y seguimos hablando de espacios de espacios públicos de espacios de vacío de la construcción del vacío y de otro tópico que también tiene que ver con la llamada crítica al programa preliminar bien yo he participado en Portugal en un programa de rehabilitaciones de escolas y este es un proyecto ya un poco más antiguo pero para los alumnos un poco también porque estamos trabajando también en una escuela y aquí este programa de rehabilitación de escolas era principalmente de rehabilitar escolas pavilionarias porque eran escolas que se tenían hecha casi todas en los años 70 a altura en que en Portugal se ha creado la obligación de la escuela secundaria porque antes estábamos en un periodo de dictadura y no teníamos tampoco las escolas secundarias como obligación garantida para la comunidad y pasados estos años ya en la transición en los principios del século XXI el gobierno ha hecho una realización muy importante de estas escolas con una mirada sobre las nuevas pedagogías los espacios comunales de la escuela y esta es una escuela en el puerto que he hecho que aquí se ven los varios pavilones que compuñen la escuela varios pavilones pero sí que no había sí que no había ningún lugar de partilha de espacio público formal los espacios vacíos o cubiertos o exteriores que había eran poco más que este tipo de espacios y luego los espacios interiores también bastante precarios pero uno de los trabajos que teníamos en estos proyectos yo he hecho más que uno fue de encontrar espacio físico para agregar las nuevas funciones porque cuando poníamos un auditorio o un salas de de computadores o o hogares de ¿cómo se dice? laboratorios o novas bibliotecas o bien son proyectos que tenían como casi tipo 3-4 mil metros cuadrados de construcción nueva muchas veces los solares no tenían espacio tampoco para entrar con estas áreas así que uno de los temas principales era saber dónde puede entrar en un lugar que ya está muy complejo un nuevo edificio pero aquí yo me acuerdo mucho y volviendo un poco al tópico de la arquitectura como ecuación subjetiva donde nosotros decimos bien cómo puede pasar que en el mismo lugar y en el mismo programa van a dar miles de soluciones distintas que lo que pasa entre nosotros porque si hacemos un concurso o un proyecto para un lugar y con un programa el programa es precisísimo el lugar es aquel pues las respuestas van a ser siempre todas distintas podríamos pensar por qué la verdad es que ni el programa es lo mismo ni el solar es lo mismo porque van siempre a depender de la tua mirada y entonces es la tua mirada es la tua análisis es el tu estudio es la tua mochila que va a hacer con que las decisiones o la mirada sobre un tópico sea más o menos distinto y yo me acuerdo que cuando fui a estudiar para Porto porque yo vengo de Lisboa y empecé mis clases en el Porto me acuerdo mucho de la de la presión del clima del norte y de la lluvia y del frío y tal y y cuando he tenido que volver a Porto porque la verdad es el primer proyecto que he hecho en Porto una de las primeras cosas me ha venido toda esta memoria yo he pensado que lo más importante sería de construir un espacio coberto aberto para la comunidad escolar que podera que podera ser como el centro de la escuela y esto no era pedido en el programa así que también hace parte de la nuestra responsabilidad hacer una crítica al programa porque muchas veces tenemos que asumir que podemos tener una mirada crítica sobre un programa y proponer entonces sí que he dibujado este edificio que intenta encontrar espacio para implantarse y que de algún modo coge un espacio central una gran plaza coberta que poderá ser un poco el centro de la escuela y aquí una planta donde se ve la complexidad de la escuela y también se ve este nuevo centro que tiene como en las dos frontes podríamos decir programas fundamentales auditorio biblioteca luego cafetería y laboratorios pero todos estos de algún lado todos estos caminos se van a encontrar en este espacio central luego es un edificio muy largo que tiene algunas delicadezas desde el punto de vista este es un tema también que me interesa que es por mucho extenso y grande que a las veces los edificios sean es interesante también ver cómo pueden llegar a ti yo me acuerdo siempre mucho del museo de Serralvas el museo de Serralvas es un edificio enorme pero aquí las personas raramente tienen la conciencia de la su escala y luego son cojidas a la puerta como el edificio viene como al llegar a ti de una escala casi humana de cojerte y luego va creciendo hasta que te envolve en un aquí bien no quería hacer esta comparación tan directa pero no solo para hablar del tema de la escala pero el edificio empieza aquí en un momento donde tú casi que lo coges con la mano y luego la topografía va bajando y hay como dos alturas una altura que se mantiene intacta que es la altura de la cubierta y luego una otra altintría que va que se va adaptando adaptando al terreno y también en términos de materialidad una materialidad más dura que va encontrando al terreno y una materialidad más lejera que se va manteniendo sobre el tema de la cubierta y se va bajando siempre al redor de este edificio o por dentro de las subfunciones y luego se va a llegar al espacio que se terminó por ser acabó por ser el centro de la escuela y la verdad es que es un espacio que no es un espacio funcional ni del programa original ni tampoco que tú puedas elencar como elencas todos los otros y esta es la prueba una vez más que los espacios vacíos y los espacios públicos pueden de facto generar las grandes centralidades de los proyectos es una gran plaza cubierta con una estructura toda pretensada que no tiene pilares que tiene una estructura torcida muy sofisticada desde el punto de vista estructural pero que ofrece de facto un lugar un centro hay esta escuela que y luego también con una atmósfera de luz y de color a mí también me parecía que poder hacer interesante que cuando tú sales de una aula de matemática para una aula de portugués o sea esta cosa de que tú vas a la escuela y por la mañana tienes cuatro aulas luego más tres materias filosofía matemática hace falta un momento de que puedas borrar un poco lo que la aula anterior para la próxima y pensé que un poco el color fuerte también poder ayudarte a hacer y aquí se ve la plaza toda con la estructura levantada del pavimento y luego con el verde porque también está colocada en una posición no solo es dinámica por la forma de la estructura de la cubierta sino también por el modo como se ha implantado con una topografía que va bajando por ahí y luego con los dos extremos que es la biblioteca y la cafetería que se ve aquí que tiene esta continuidad con los espacios exteriores y algunos espacios un poco más íntimos como los de algún caso de la biblioteca que también se cogen con su intimidad y cambiamos de geografía porque con el currículum que de algún modo gané con las escuelas en Portugal descubrí en Suiza un programa muy parecido porque más o menos al mismo tiempo o más o menos terminado porque el programa de Portugal se terminó en un día fue en el día que el FMI entró en el país así que cerró la llave llave fuera y ya está y de tal modo tremendo y ridículo sin ningún sentido de irresponsabilidad porque se quedaron un montón de escuelas que estaban en proceso de transformación y que se quedaron estructuras equipamientos de ar condicionado cosas que fueron para la basura porque del modo abrupto como fue terminado bien en lo mismo tiempo yo empecé buscando trabajo en otros lugares y descubrí que en Suiza se estaba haciendo un programa muy parecido desde el punto de vista programático muchas reformas de escuelas secundarias empecé haciendo concursos bien concursos empecé intentando entrar en concursos que son casi todos de previa cualificación y que felizmente por vía del currículo que tenía de escuelas fui entrando en algunos pero entre las primeras experiencias que tuve fue de hacer un poco unos proyectos como los hacía yo en Portugal como este que hemos visto que tú propones como el espacio fundamental de la escuela un espacio que tampoco era del programa funcional pues ahí en Suiza cuando tú te llegas a un concurso ya han pasado años con grupos de trabajo estudando el programa funcional al milímetro y a nadie va a gastar un euro fuera de lo que ya o sea que empecé con un concurso que el primero que tenía un edificio que dibujaba el vacío y tal pues era un gasto que ese creo que lo jurado ahí que lo habrá hecho luego así se miraron fui aprendiendo un poco que de facto los lugares tienen sus idiosincrasías y que son distintos hasta que cuando he hecho el proyecto más compacto posible gané un concurso y fue este en Homenshorn que es un lugar muy bonito este es Homenshorn es bien vosotros tal vez conozcan un lago de Constance hay muchos que lo conocen por el edificio del museo de Zumthorn de Breggens que está sobre el lago pues el lago de Constance es un lago en el norte de la Suiza que tiene tres países Suiza Austria y Alemania y esta pequeña tierra ciudad es conocida porque es donde llegan los barcos que cruzan todo el lago y que llegan a Suiza a Homenshorn bien es un lugar muy simpático y la escuela secundaria está propio en el centro de que es una vila una pequeña vila y tiene un campus un campus de escuela que tiene varias escolas una mensa unos espacios desportivos y esta era la escuela que nos encontramos cuando llegamos ahí la primera vez y que ella misma era hecha de partes o sea que hoy en la clase hablábamos de palimpsesto de la sobreposición de los lugares y de cuánto los lugares se pueden capacitar de ser sobrepostos y aquí también teníamos una escuela de los años 70 luego una escuela de una parte de los años 90 y ahora tenían llegada a la conclusión que estas partes de los años 70 no tenían las condiciones las dimensiones las virtudes tecnológicas indispensables a la calidad del espacio y por eso la iban a subtrair ese es otro tópico muy interesante que es la capacidad de reconocer que los edificios pueden ser subtraídos y desde luego en Portugal hay mucha dificultad en admitir que un edificio tiene su vida tiene su tiempo y también puede pasar a otra fase de vida que es desaparecer y aquí esto era un poco lo que encontramos ahí y la verdad aquí está una implantación con varios bloques varios bloques algunos que se mantenían aunque eran un poco más antiguos estas dos que estas tres ligaciones seguramente desaparecían este más nuevo tenía que mantenerse y lo que hemos propuesto fue que de algún modo decir vale pues seguimos un raciocínio de que lo más reciente va a informar lo próximo y así sucesivamente y entonces fue con base en este edificio de los años 90 que hemos de algún modo atacado añadido un nuevo volumen y con este nuevo volumen a ser casi una forma geométrica pura una especie de una implantación cuadrada altamente centralizada con una serie de temas interiores como un pato que haga la transición de la conexión pero más que todo con garantir que con esta forma se mantenía esta plaza más rígida como elemento para los alumnos aquí una relación más importante con un parque más naturalizado y luego los atravesamientos que ya existían y que deberían seguir y esta es poco más que la la volumetría que hemos añadido que es altamente compacta pero aún siendo compacta no quiere decir que no sea valorizado muchísimo la virtud de los espacos de circulación podemos decir los espacos públicos del edificio y los espacos públicos del edificio son claramente el gran foyer que acaba por ser una especie de un corazón central que conecta la plaza con el parque a través de todo esto la biblioteca que viene como elemento fundamental del centro de la escuela y luego el patio y aquí tenemos las conexiones con el edificio existente pero esta trilogía de espacios que son el gran foyer la biblioteca y el patio son los elementos fundamentales de la escuela y no solo hemos conectado con la preexistencia de modo en planta o en volume sino también de algún modo en un lenguaje matérico que es el edificio de hormigón con una cierta con cierta cota que se ha corrido que se ha continuado un poco hasta que se haya levantado más después del patio y aquí algunos aspectos de los espacios de circulación de la relación con la biblioteca que ahora ya se está construyendo estas son imágenes muy recientes de la semana pasada donde se ven las circulaciones en dos niveles la biblioteca con su espacio de pediretos al duplo y el patio que ahí está cerrado pero se va a abrir y que va a tener esta biblioteca como elemento central entre los dos espacios públicos más sustanciales de la escuela aquí aquí estará toda abierta por fuera por parar el patio a la nuestra izquierda el patio este que va a tener también son todas escalas muy controladas pero es interesante en cuanto este proceso de densificación y de control de la escala es tan discutido ahí y un control de la escala y un control también de ser essencial de no hacer más de lo essencial luego a tener unos espacios centrales muy interesantes como la luz cenital que acogida de unos lucerrarios en el espacio pero por ejemplo estas escuelas en Suiza no tienen una cafetería he visto muchísimas no tienen cafetería porque son hechas en un modo tal que o estás en un pequeño complejo de secundario donde hay una mensa o vas a comer a casa en las vilas en esta siempre a una distancia de ir de los niños van a pie a comer a casa y vuelven para nosotros era muy extraño que no no tienes ahí nada ni un nada ni un yogur nada son programas muy estrictos bien para muchos de los alumnos algunos fueron a Lisboa y fueron a ver el museo de los coches otros no pero esta es una imagen de Lisboa de una parte de Lisboa que es Belén Belén es la área monumental cultural y turística de la ciudad donde están 500 años de historia de Portugal ahí desde el monestero de Jerónimos que es la peza más importante hasta el palacio este con 500 años este con 300 años el palacio del presidente con 250 años y más que nada con una área de que mitad de este espacio que aquí lo veis es conquistado al río o sea que hace 100 años la agua del río entraba casi hasta la puerta del mostero de Jerónimos y estaba en la playa bien es un espacio que con esta transformación que es una de las transformaciones más radicales de la ciudad que fue un reordenamiento de la fronte de la ciudad con una línea recta de 6 kilómetros que se ha hecho en 1940 pues se consiguió trajando más elementos turísticos culturales etc hasta que Belén en los años 90 se ha hecho el centro cultural de Belén con Vittorio Gregotti haciendo este enorme edificio y teóricamente es un rectángulo que tiene sus limites muy bien estructurados con el centro cultural de Belén con los Jerónimos con el Quarteirón Medieval con el Palacio del Presidente y aquí no tenía ninguna respuesta de espacio público para la ciudad y en 2007 o 2010 no me acuerdo exactamente el gobierno ha convidado a Paulo Mendes da Rocha para hacer el nuevo Museo de los Coches de las Carrozas no sé como se dice en castellano Coches Carrozas Museo de las Carrozas en Lisboa y Paulo Mendes da Rocha que creo que todos conocen ha organizado una equipe de un taller portugués con un taller de ingeniería etc y me ha llamado para hacer su partnership o para hacer un partnership con él en este proyecto que me ha agradado muchísimo y que yo lo conocía ya bien pero he tenido una oportunidad única de trabajar con él por tantos otros años esta es la primera la primera maqueta que ha hecho Paulo Mendes da Rocha que hace las maquetas todas él mismo para dos amigos que hablan de maquetes electrónicas las maquetas electrónicas que la eletrolis del vostro pensamiento está tan activo que por eso se deberían llamar electrónicas pero nada más que eso esta es la primera maqueta que ha hecho él y que tiene aquí varios tópicos pero uno es la manipulación del programa otra vez un otro tema muy importante porque la verdad es que la colección de los coches los carros son cosas enormes inmensas cuatro metros de altura siete metros de comprimento etc y luego el edificio tiene otros programas de auditorios administraciones bibliotecas etcétera etcétera o sea que la primera y luego el solar también tenía una forma que la verdad es que no es no era completamente regular tenía aquí una parte que se extendía hasta este cruzamiento que es muy muy importante porque están en la llegada de Belén bien dicho esto la decomposición del edificio del programa en dos partes hace con que tú empieces a imaginar un diálogo dentro de la misma cosa por eso la figura del anexo siempre le hemos llamado el pabillón el pabillón expositivo el edificio anexo ya la hablaremos un poco más tenía también un otro tema que era la construcción de una pasaje pedestre y ciclable entre Belén y la frente de las aguas por arriba del tren de la línea de tren que es esta que está pasando aquí y aquí se ve Belén y la ubicación del edificio que tenía luego también un otro elemento que después no se ha construido pero aquí se ve la importancia del edificio expositivo y lo del edificio anexo y tal vez lo más interesante es entender un poco a mí me interesa siempre mucho este proyecto porque creo que ningún arquitecto europeo poder hacer un trabajo de esta naturaleza con este tipo de aproximación Palmenos da Rocha viene de una escuela viene es el fundador de una escuela que muchos de vosotros conoceis que es la escuela de São Paulo en Brasil y esta escuela no es una escuela que está fundada desde luego en un edificio increíble hecho para ese mismo efecto que es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de São Paulo es por Villanova Artigas que también conoceis pero son una escuela que tiene algunos principios fundadores que son filosóficos y políticos pasa a ser un elemento fundamental y sigues con el pavimento el chão el solo de la ciudad con continuidad así que esta planta que es la planta del pisotérreo mostra que aquí vamos a ver no solo las partes que tocan realmente del pavimento pero más do que eso toda una mirada del pavimento como se dice chão suelo toda una mirada del suelo como lugar continuo y luego una otra cosa muy interesante que es este conjunto de pequeñas casitas que toda vida vivieron con espaldas volvidas al interior de una fábrica que era lo que era aquí y que ahora de un día a otro las espaldas pasan a ser una cara principal para esta plaza y luego esta línea negra que es como un muro que de algún modo venía a representar lo que era el muro de la playa porque esto era antes del ganado del suelo era realmente la playa de Belay así que hemos recomposto este muro con un trazado tal que a la vez se afasta de las casas otra vez se aproxima en modo tal que tú puedes tener pequeñas terracitas placitas etcétera donde mañana se podrá existir una cafetería una tienda algo así sobre la plaza y esto es una vez más una idea clara de que la arquitectura ampara la imprevisibilidad de la vida cuando llegas a una parte más arriba ya tienes un proceso mental muy más muy más cartesiano y más cerrado no cerrado sobre sí mismo sino más en diálogo con la cosa misma en ella donde se puede ver las dos grandes naves expositivas un elemento central de infraestructura de llegadas acessos aceios manutención exposición temporaria y luego lo edificio anexo que también tiene una estructura muy distinta este es muy cerrado porque a las carrozas los coches no interesa tener luz natural porque tiene mucho oro y temas materiales sensibles por otro aquí el edificio es como casi una osatura abierta donde se empieza la fusión de la pasarela o también una fusión entre público y privado que es una cosa que permanentemente aquí también se puede ver un precursor marcado que es la ligación entre este edificio y este y que funciona como casi una una circulación aérea a una cuota más alta que permite mirar la exposición desde arriba bien no me voy a alongar mucho aquí son las sesiones quería más que todo enseñarvos no solo los pasos vacíos la continuación aquí es un espacio vacío que tiene unos limites más o menos configurados y cuando lo ves por abajo ves que es todo muy abierto hasta todos los transversos y que es un edificio que no tiene una frente y unas espaldas es un lugar público antes mismo de ser un edificio de un museo con todos estos espacios públicos con posibilidades varias de ser utilizado de modos distintos y ahí se ve muy bien la estrategia del muro que va teniendo una serie de rampas y de escaleras que van bajando a la plaza y que ponen estos edificios con potencial para el futuro aquí se ven una vez más los edificios el edificio anexo aquí con un tipo de estructura aquí otro tipo de estructura muy importante aquí una gran traje en que la pared es la viga la traje y tiene solamente tres apoyos en 140 metros porque tienes esta altura toda para hacer una traje aterrizada aquí un espectro del espacio exterior el interior del edificio anexo que una vez más coge aquí se ve ahí ya las pasajes públicas dentro de esta osatura pero la construcción de un espacio que es permanentemente exterior e interior atravesado y que corre la ciudad alrededor para dentro de sí mismo el auditorio que es un auditorio que funciona casi como si fuera un auditorio a la libre pero cubierto pero con una atmósfera donde se pueden abrir las portas y pasar un coche o una carroza por dentro enseñando eso a los niños y más que todo contrastando este auditorio con los auditores más formales y más pesados que también están en Belén desde luego en el Centro Cultural de Belén y aquí unos espacios interiores del museo con la colección que aquí va a poder digamos contrastar mucho la complexidad de los materiales de cada coche con una cierta abstracción de las propias paredes y del fondo abstracto y del blanco y cambiamos no sé si estoy andando muy no sé qué razón estamos ahora cambiamos un poco de tema y vos enseño dos casas una que terminé y otra que estoy haciendo esta que terminé está en Lisboa en un barrio que tiene que es un barrio muy interesante y aquí se ve en esta planta una transición casi hierárquica de la escala de la morfología de la ciudad entre una parte que es muy densa y que casi no quedan vacíos dentro de las manzanas luego una estructura central donde ya se ve unos vacíos dentro de las manzanas con una escala más equilibrada y finalmente la transición para una parte muy rica de la ciudad donde hay manzanas con jardines muy generosos y yo he hecho una casa aquí en una de estas calles pero que son hay una topografía muy fuerte en este barrio y entonces todas estas calles son perpendiculares al río y tienen una topografía muy acentuada y son muy muy interesantes tienen siempre esta relación casi que como se ve el río como si fuera una fachada y hay varias y son todas muy paralelas y tienen una atmósfera muy y luego son calles que tienen como 200 años y que tienen construcciones de varias épocas porque fueron siendo sustituidas y algunas son más antigas otras ya de los años 70 bien y se sigue haciendo algunas transformaciones y eso es un tema que realmente me interesa mucho que es saber como otra vez sobre la continuidad como puedes añadir como puedes intervenir pero un diálogo que se crea que tiene que no es de ruptura sino de de continuidad y estos clientes me han llegado con esta casa que está aquí en el centro y que ya tenía una característica distinta de de los demás más normales o más más típicos que es el ritmo de las aberturas porque hay muchas parcelas ahí con 6 metros si tiene 6 metros y 60 tiene 3 aberturas si tiene 8 metros y picos tiene 4 y este es un padrón mucho de este de todo este bairro y esta curiosamente tenía 6 y 60 con 2 aberturas solo bien el programa era un programa un poco un poco tampoco muy complejo pero con una cierta complejidad porque era para la misma familia pero los padres se quedaban por arriba la hija y el genjo iban al espacio central y luego en la planta baja se quedaba un espacio que era un espacio que poder hacer para convidados o comunitario para hacerse al jardín etcétera pero lo dejaba de ser un poco trinqui esta relación para darles simultáneamente una cierta privacidad y al mismo tiempo algunos espacios comunes y la verdad es que una de las cosas que me han interesado más y que tiene para mí mucha responsabilidad tiene que ver con esta idea de aquí no hay duda que el edificio tiene una relación pública con la ciudad que es la subfachada y que sustituir una fachada y construir una nueva fachada es un tópico que no es de su menos digamos una de las cosas que a mí me intriga siempre mucho y que finalmente creo que en Lisboa se está entendiendo es que en la ciudad histórica por muchos años han obligado a hacer garajens para los partings yo creía que debería ser casi al contrario en la ciudad histórica no abres garajens porque destruís todos los en estas parcelas tan pequeñas se mete siempre garajens en todos los en todos los pisos tejios destruís la la ciudad como la conocemos nosotros de caminar y de ver pero ya que la norma es exactamente lo opuesto hemos intentado que la garaje pudiera ser un poco asimilada dentro de lo dentro de lo ambiente constructivo de la fachada que tendría como un embasamiento un cuerpo y luego un remate superior una especie de base fustica y luego entender cómo se podría hacer una reinterpretación de las dos ventanas que era una cosa que me interesaba con un diseño creo que es un proyecto de cosas más delicadas o sea que es mucho de reproducir un poco lo que hemos encontrado e introducir pequeños elementos como la tipología de ventana por ejemplo que goza de la profundidad toda de la pared y se va distribuindo en el transverso para ganar esa espessura o los elementos de curvamiento en una y aquí bien paso un poco un piso donde hay de facto un jardín y algunos espacios comunes que son de partilhar para llegar al jardín algunas opciones de la hormigón en la cubierta espacios más o menos siempre claros y valorizando de facto los momentos de transición entre interior y exterior luego pequeños temas como puedes hacer vibrar los espacios de un jardín que es pequeño y aquí hay un con pequeños ajustes o desajustes de dimensiones estas cosas se pueden no ser tan evidentes y tener sus sutilezas el dibujo de esta varandilla particular que es cravada en azo en el volumen principal aquí ya hay un aspecto de la casa de la hija y hace bien las dos escaleras que son dos escaleras cruzadas así que hay un momento en que las dos casas no se tocan para estar en la perdón en la misma planta algunos temas que tengo explorado como las cuestiones de la iluminación dentro de lo propio de la casa que va conquistando que va conquistando una dupla altura y que se abre sobre la varandilla esta de la terraza que hemos hablado aquí una terraza aquí una terraza que conquista las visuales con esta estructura metálica de ombra que va también un poco cruando lo edificio aquí la llegada al último piso que es el piso del dormitorio de los donos de la casa que llegan a un momento donde van a tener un pequeñísimo despacho ahí al final que se abre sobre la sala del comedor y sobre la varandilla o finalmente un espacio de oratorio que también está incluso ahí en el interior de la casa con un lucernario un vidrio pintado y último proyecto una casa que estoy haciendo en Alentejo en el sur de Portugal en un paisaje muy abierto que es un paisaje típico del sur de árboles de como se dice el corcho Alcornoques 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 pero no lo que pasa con el sur bueno no solo con el sur de Portugal pero si con el sur de Portugal o si pensamos en sur nord y creo que Portugal tiene esa cosa interesante que es un país muy pequeño pero tiene mucha diversidad tipológica y de mismo dentro de las construcciones en el sur las construcciones son de facto muy artificiales normalmente son figuras riométricas puras contra la paisaje se reconocen mucho y son muy distintas del norte donde el granito muchas veces tenta una fusión con la paisaje entonces tú tienes un muro que se transforma en casa la casa se transforma muro y hay una tentativa de fundir un poco más las cosas y en el alentejo y en el sur las cosas son de facto muy distintas por eso esta imagen que es una imagen de una construcción de una casa de alentejo siempre me convoca mucho porque es lo que yo imagino que podría ser una casa y esta es una casa de una pareja que se ha comprado juntamente con cuatro otros amigos cuatro lotes solares lotes en el alentejo y son cuatro son propiedades bastante grandes y son cuatro seguidas cada uno se corrió un arquitecto pero yo cuando fui ahí la primera vez vi el solar este este lote tenía una cosa muy interesante es que todos ellos tienen una pendiente van perdiendo cota y esto es lo que está más en la posición más sobrancel en relación a todas las propiedades y yo cuando lo miré pues tuve como la sensación de que casi que me apetecía que esta construcción fuera poco más que un muro que pudiera reter todo lo que va a pasar por abajo de esta topografía y entonces este fue el primero dibujo que he hecho cuando volví que básicamente tenía como esta gran pared que se ve de algún modo todo lo que está pasando por la topografía abajo y contra esta pared tendríamos un gran tanque una piscina un tanque una caja de agua bastante grande también porque es siempre un lugar muy seco y muy muy quente y aquí podréis ver ya la distinción entre lo que serían los espacios sociales públicos de la casa y luego las partes más reservadas de dormitores y también y también los otros espacios que yo me parecía esenciales que serían espacios de transición entre estar dentro y estar fuera o sea espacios exteriores cobertos donde yo imagino que se vaya a hacer la vida de la casa porque sea una sala de comer exterior coberta para el verano y tal sea un otro que donde puedas escogerse el final del día por el sol el tramonto y por tanto estos dos elementos como elementos fundamentales de la casa esta es una planta ubicada en plantación que se va a llegar y se va a hacer esta carreterita va a seguir hasta el fin de propiedad y luego va a coger el modo de llegar por norte ya podiendo disfrutar también un poco de la casa vista desde lejos y aquí una planta con que es una casa que por un lado es casi bien los clientes estos le llaman el conventinho un petit convent es un convento bien no hay duda que todo tiene relaciones muy muy intensas con lo exterior pero no hay duda que hay una circulación interna alrededor de un patio más intimista y luego se ven cosas desde la exposición total de la plataforma como la piscina hasta las salas exteriores y luego y luego pequeños pequeños espacios cobertos exteriores de cada uno de los dormitórios y algún trabajo sobre lo que podamos llamar de promenade arquitectural aquí una sección de lo que es la parte que da azul y que es la parte pública con las salas esas salas exteriores importantes luego el patio y finalmente las relaciones de la llegada por norte y lo dormitorio esta es una fachada de la casa virada azul aquí algunas imágenes de la casa en lo solar con la su plataforma extra con las salas exteriores verticales porque son salas con una altura de un pé derecho de 6 metros casi un aspecto del espacio interior aquí se ve el espacio social de la casa atravesando todo este eixo longitudinal y aquí empezamos dando un poco la vuelta a la casa una casa muy tectónica maciza muy cravada en el territorio y un aspecto de lo que puede ser la llegada desde norte con una escala que nos lleva ahí alante al piso de arriba y luego una una fachada desde sur con estas cabezas de la sala en el exterior bien es todo muchísimas gracias gracias aplausos pues gracias gracias Una pregunta, en el Museo de los Carruajes, en la propuesta, en la relación con las construcciones alrededor había todo un tratamiento de vegetación que luego actualmente no existe, ¿esto es algo que decidisteis suprimir o es algo que no se ha hecho sin más? No, no, es muy interesante porque la verdad es que en esa plaza interna, digamos, en el principio teníamos una estructura arbórea, árboles, en el proyecto y seguimos con ellas hasta el executivo. Pero yo, como lo conocéis, es un tío muy radical y para él la plaza es la playa y como playa no tendría árboles y nunca ha querido las árboles y hasta el punto que las hemos quitado y cogemos solo las que están en la parte del parking y tal. Pero ahí en el medio no se construyeron, no se plantaron. Y cuando se ha hecho la obra yo creo que él mismo ha entendido que sería más interesante que se quedaran ahí un par de árboles porque animaba, no es que animaba sino también ayudaba a multiplicar las posibilidades de la plaza. Pero la plaza acabó. Bien, no es que acabó porque yo creo que el Museo de los Coches aún es un proyecto que se está haciendo. Sía porque la pasaje pedonal aún se está terminando, sía porque la imprevisibilidad de la vida de todas estas casas, lo que van a pasar, del modo como las distintas direcciones del museo animan y saben tirar partido de la plaza, etc. Hay mucho ahí que pueda pasar. Pero sí, también creo que un par de árboles ahí se quedaron bien. Muy bien. Pues muchas gracias.